Agarra la planta de Vigilio y masticala ahora. Una de coca la mezclás y bomba. La coca la tomá. ¿Qué pediste film para comer, Demiria? Una hamburguesa. De Niros. Ah, yo comí un de Niros. A ver. Ahora cuando venme a la hamburguesa tenemos. Revisame cuando juntas, eh. Uy, son todos arqueeros. No, no te podes morir. No TA! No, no. No, 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 no. No la verdad dice tier 4, pero por que dice tier 5 está mal la vida Según esto FEDERLAS ¿Será que Buu no hizo uno en el medio y por eso tenía tier 4? Todavía no entiendo que Buu no morí Me gusta, agarro el timing de la F del coso Tengo unos zapatos de 500 DGS para joyero Y unos de 565 para mago Ah, porque hay una quest en Kudlas para hacer Yo no hice una quest, me quedo una quest colgada Por eso ¿Qué tiene que hacer acá? Encontré un diario, me faltaba Me había matado como 14 A ver, yo truco Para tener la quest Me pongo a ir al Kudl Ay, no me dejaron la rocha No, no era ese No, no era ese Voy a comer y le pongo a la... La herramienta Matis No era ese No era ese Seguro No era ese Seguro O sea, se me hicieron PP que hago Y vos no te convenes Si no sé no me mataron Lo bicho Me mató una bomba Que pusieron los hiboputa de esto Chetan, están cerquietas Se voy a respirar aire Y dejarme pensar en segundos Yo voy a buscarte esa de otra carta Es un ejército de Neon Se los están comiendo a los grandes Y ya me están llevando a la fecha Yo te estoy yendo a buscar la carta Y ya me pasa todo Bueno, estoy yendo a buscarte a ver dónde está Una vez que sepamos dónde está, vemos como El plan estratégico de entrar y El juego de las bolas que están dentro de la casa Igual hay un montón de señores de transparencia Bueno, no se me está en la carta Esa dijiste que no Acá, 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 acá Vení, vení, vení Vení, vení, vení Vení, vení, vení No veo, la veo, la veo ¿Qué está? Sí Hay que salir de acá ¡Hijo de puta! 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 Ahora hay que ir a la ciudad de frente, en serio ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Por qué me había mandado a este lugar? Entrega el Nakaimi